todos a todos y bienvenidos a una nueva vídeo reseña en este tu segmento favorito ya tú sabes de rap factor a través de radio callejón urbano y vamos a darle duro vamos a darle rapidito porque tenemos taller hoy hay varios vídeos alineados y los vamos a soltar vamos a soltar vamos a soltar vamos a que esa gente de verdad analicen un poquito estas letras y disfruten del arte de muchos de los artistas que a veces vemos haciendo corrientes populares y demás pero que siempre tienen ese afán ese interés y esa inquietud adentro de hacer de hacer rap porque sinceramente el que ama el rap de verdad el artista que le gusta y le apasiona el rap el jefe en sus diferentes formas trap drill bomba gangsta ciertamente no sólo es lo que le apasiona sino que es lo que le gustaría hacer por convicción pero el público allá afuera y no podemos ser ciegos y tenemos que quitarnos la venda de que lo que le gusta el público obviamente en la música un poquito más superficial un poco más no de sustancia no de carácter analítico sino una música que sea digerible rapidita vamos a comer y para afuera y ya tú sabes consumimos esto algo rapidito veníamos el esqueleto un poquito y vamos encima hay mucha gente también y no podemos ser injustos en esa parte en que le gusta y le atrae definitivamente el poder lirical esa misticidad que nos traen las letras no de estos artistas que son duros y un psicólogo el libro de república dominicana esta me la pidieron y es uno de ellos recuerdo hace poco en una entrevista que le hicieron a decano mi amigo decano doctor mario república dominicana cuando le preguntaron sobre nombres no que pensaba que opinaba y le dijeron un psicólogo el libro y a mí me eso que dijo vector lo decano me tocó mucho la fibra del corazón por el hecho de que las palabras del obviamente fueron breves porque es lo primero que se te venga a la mente y dijo creo que fue si no me equivoco un hermano que perdimos en el rap uno de los más fuertes sin lugar a dudas que perdimos ante obviamente el hecho de que él se ha vuelto una figura popular haciendo dembow yo creo que obviamente tanto el dembow como otras corrientes musicales tienen su base su zapata como decimos nosotros en el arco por lo menos los puertorriqueños cuando vamos a construir una casa la zapata es esa fundación como lo que el americano le llama el foundation donde básicamente todo el peso de lo que viene de más reclina sobre esta esta base y obviamente el rap es la base de todo género musical en el cual han echado en el caldero denominado urbano ojo ahí entran las cosas tipo bachateros y cosas así que le han denominado urbano por su carácter popular no que tiene el arraigo de del del urbanismo que a mí en lo peculiar como le he dicho en otras ocasiones me molesta porque es un estereotipo despectivo y ustedes ven a esta gente hablando la palabra y el denominado o utilizando el término urbano urbano y no necesariamente el de arquitectura sino el de la palabra común por decirlo así eso es lo que escucha la plebe el ciudadano común eso de música como dirán en república dominicana de vagabundería no y a mí a veces me saca por el techo un poco eso me incomoda de soy honesto pero el término ya está tan popularizado para referirse a algo directamente que ustedes lo entiendan y lo dijeran pues seguimos arrastrándolo estaba con un psicólogo y un psicólogo una de las personas que ciertamente es uno de los lápices más pesados de la república dominicana yo no le quito mérito a este tipo este tipo ciertamente tiene barras tiene destrezas tiene una voz increíble impacta yo a un psicólogo como por decirlo así a nivel de música cuando se pone a hacer esos rap comerciales con este que vamos a tocar ahora que son esos esos rap esos hip hop que que de verdad que te ponen a mover la cintura bailarines importante para mí no pasan de época nunca ver una buena coreografía montada en un buen beat en un buen ritmo una buena letra y que sea comercial un clubbing o algo así tú me entiendes un trap un drill y un psicólogo el libro sin lugar a dudas yo lo veo a él como como una figura por compararlo a nivel de comparativa ya como un ficticio el tipo el tipo se las trae el tipo mueve público sin lugar a dudas vamos a escuchar este tema y vamos a ver el vídeo de lo que se ha denominado como estamos clean en la versión del vídeo esto salió hace apenas tres días dos días más o menos tres días el 25 hasta 98 y el tema está está duro hay que darse la musicólogo este tema me gustó mucho papá qué bueno este tema vamos a disfrutarlo punto music presenta damos que el fronteo como le gusta a los dominicanos el frontearle a la gente alborico también nos gusta y ciertamente ahí vemos una colección sumamente cara de vehículos sea de lo no para utilización de la de la ambientación del vídeo está dura y todo saldaña fue el director del vídeo arrancó ya ustedes saben coro pegajoso cachi duro comercial esa batería moviéndome el corazón siento que que el tema rinde no grandes expectativas y el vídeo se ve de una calidad suprema buena barra este tipo desarrolla una barra tiene unos punchline soberbio a mí me encanta de ver la musicólogo en ese aspecto el tipo se vota ciertamente se caracteriza por a pesar de que él te puede hacer inclusive y yo se los digo honestamente un dembow siempre manda sus rafagazos siempre impecable impecable esa letra de este tipo siempre tienen dice algo sólido en su tema frase típica liriqueo dominicano puro sólido vemos ya los bailarines entrando en una coreografía muy excelente me gustaron mucho los felicito el vídeo lo desarrollaron de una manera muy buena es como yo le digo y esto es lo bueno estos vídeos y aquí es que vamos hemos hablado de vez en cuando sobre cómo atacar lo oscuro o lo oscuro del vídeo no cuando hacemos miren lo más importante de un vídeo es la iluminación después que usted tenga una buena iluminación usted puede preservar lo la atmósfera oscura el problema de la atmósfera oscura es que se confunde un poco a la hora de elaborar un vídeo con lo que llamamos las sombras y las sombras para los efectos visuales son el enemigo público número uno de un vídeo las sombras las sombras malogran los vídeos y aquí vemos un psicólogo básicamente en un garaje mucho carro no hay una iluminación por lo regular en un garaje en un garaje como tal no hay una iluminación óptica pero aquí estamos viendo que ciertamente miren ustedes no ven ni sombras tienen una iluminación arriba y esto se logra obviamente usted sabe que usted separa la luz y la va separando y obviamente por la intensidad que tenga la luz la luz tiende a abrirse no y a la misma vez que se abre esa luz dependiendo y las bombillas amarillas no logran estos efectos o sea las bombillas tradicionales tiene que ser obviamente mucha luz blanca LED tiene entonces que cubrir con lo que le llamamos la sombrilla o los cubreluces y demás ciertas áreas para uno movilizarse tener gente atrás radiando con unos paneles que hay que vienen que son como unos acordeones entonces esos paneles irradian la iluminación y en el piso eliminan la sombra como les digo la sombra es lo más malo que hay en los vídeos eso se ve horrible para que ustedes tengan conocimiento y anoten el dato ustedes que muchos de los artistas que me ven entiendan que la sombra en los vídeos es horrible después que usted tenga la iluminación adecuada viniendo del lugar adecuado usted puede hacer oscuros porque su silueta se le va a ver bien aquí él tiene un reflejo completamente de luz y yo los veo a todos incluyendo a un musicólogo que pasa que entonces el musicólogo se saca de encima de todos los demás porque él tiene pues obviamente una camiseta una camisilla blanca entonces tiene su durra blanco arriba y ahí entonces se ve de marca de nota por encima de los demás además de que tiene las luces de un carro alumbrando y estas luces están en la posición en la que llamamos las largas que son las de alta intensidad pero tú ves todo bien iluminado y no es la luz del carro haciendo lo que yo se hace en esta marca no te va a meter tengo un maldito floj que yo dice estoy con el mismo socio que empecé la gente lo mismo dice que estoy por encima por eso dice ninguno de ustedes me va a convencer con torras y rima con bicep que bueno el vídeo tiene yo no sé si ustedes han notado muchos de los vídeos los vídeos tienen estas nuevas tomas cuadriculadas que se ven muy bien esto es un recurso antiguo esto no es un recurso nuevo esto inclusive viene de Hollywood de los años 40 y 50 entonces están reutilizando nuevamente todo este tipo de de decoración ¿no? a nivel visual para uno verlo y demás y a veces el vídeo ustedes saben que los vídeos por lo que típicamente llegaron un momento en que tenían que ser tipos filmicos obviamente y tener el mismo panorama y la dimensión del widescreen a mí me encanta el widescreen soy loco con el widescreen y y pues básicamente hoy en día el vídeo sigue siendo widescreen pero entonces se reduce y a veces la imagen visual en la cual te estoy interpretando el cantante o el MC en este caso se reduce a a un cuadrado 1080 x 1080 o sea completamente cuadrado se queda lo demás negro pero que entonces como empiezan a haber imágenes en un spot o en spotlight en diferentes ubicaciones pues ciertamente corre muy bien y va el tono de la música del ritmo muy bueno y este vídeo está durísimo vamos a ver si el ritmo es Bubas King no no lo chequees maestro Bubas King ahí vemos incorporándolo noto que él ha perdido un poco de peso este musicólogo los carros blanco obviamente el blanco siempre y eso no es por cuestiones raciales las tonalidades negras los que pues tenemos sobre todo descendencia africana o los negros directamente con los tonos blancos corren brutal se ven a nivel fílmico cuando tú tiras eso pero una cosa violenta sorpresa porque no dice todo está saliendo como lo pensé y esta mierda la legalicé la boca se el más aperto le hizo su drill eso era algo que quería decirle a ustedes ciertamente este tema está afuera de liga o sea este tipo acompaño a decano en su sentimiento cuando dijo que perdimos no lo hemos perdido él sigue haciendo su rap que el complemente obviamente y estamos hablando aquí de que vive de su música pues lo que el público favorece es lo que el artista ya a nivel popular tiende a brindarle un poco más que es lo que ellos buscan pues obviamente para vivir de la música aquí la gente todo el tiempo piensa no porque los artistas quieren y esto es algo que quiero sacar a los muchachos de hoy en día a aprovechar este tema de un psicólogo que está buenísimo y el video excelente y es que la gente tiende a el rap como se comenzó el rap y esto es algo que los muchachos deben de entender todavía hoy en día se hizo para generar y ganar respeto tener un respeto de los colegas de la comunidad que es fanática de ese género de esa música de ese estilo de la cultura del hip hop y del rap hoy en día la gente ve esto como si fuera la profesión no yo me quiero hacer rico yo no me quiero hacer rico cantando el que busca eso ciertamente y no lo vive no lo siente bien dentro de su corazón no vas a llegar a ningún lado te lo digo desde ahora honestamente porque te vas a volver loco entre tantas tendencias que están surgiendo y tantas cosas que hay que vas a tener un problema serio con tu carrera ciertamente no vas a ser una persona genuina y no vas a ser una persona educada en el rap la gente tiene que educarse en el rap y a mí me gusta el estilo de los dominicanos y sobre todo el rap dominicano porque el rap dominicano como el rap puertorriqueño de los 90 de los 80 toda esta cepa que estuvo como hasta el 2007 2005 que salieron eran gente que se educaban en el rap venían del rap escuchaban otros artistas de rap querían imitarlo pero que se educaban en el rap hoy en día muchos de los jóvenes que están saliendo no se educan en el rap usted tiene si va a ser de una profesión que empaparse y nutrirse todas estas generaciones yo le pregunto a cualquiera de muchos de estos dominicanos por grupos legendarios artistas legendarios en el rap latino y todos los conocen todos fueron fanáticos de ellos las primeras influencias que me van a decir inclusive muchísimos de ellos van a ser artistas latinos artistas inclusive puertorriqueños por encima de cualquier artista americano porque llegaron esa música por eso pero estos tipos evolucionaron están a nivel ya a nivel de excelencia el rap rap que yo les muestro aquí es el mismo rap de calidad que cualquier artista popular diga su dare no le resta nada cuentan con los mismos equipos de grabaciones cuentan con el mismo sistema de masterización todo depende obviamente del oído del productor que está masterizando ese tema que vaya a masterizarlo y hacer la mezcla pero ciertamente no hay que envidiarle nada y este tipo está tan duro tan duro como los trap que le hemos mostrado de tiempo es un verdugo del doble tempo otro 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 de los grandes del doble tempo duro y yo le digo la verdad con esa proyección obviamente ya está en la música como decimos ya está en las papas ya llegó a un nivel en que obviamente su carrera puede ser catapultada mucho más pero es uno de los tantos que vive de su música en la república dominicana porque la república dominicana provee para ser sustentable dentro de la música localmente nacionalmente para este tipo si este tipo hubiera tenido un entrenamiento sólido este tipo hubiera sido un campeón de las batallas de Red Bull y de todas esas batallas por ahí este tipo es un duro porque el proyecto es imagen este tipo se impone porque tiene ese plus como lo tiene Gueto por ejemplo en esto de las batallas Gueto el guatemalteco durísimo y hoy que ese tipo se va a almorzar a mucha gente ojo muchas de estas batallas ya tienen sus amiguitos y ya esto parece lucha libre un circo romano pero eventualmente cuando surgieron para el 2005 hasta el 2008 por ahí 2009 2010 esas batallas este tipo hubiera dominado un montón de artistas hoy en día este tipo se domina y se almuerza a muchísimos de los que son los anos somos los cocorocos somos los duros en el freestyle este tipo si se hubiera dedicado a esa corriente porque es que el tipo fluye de una manera tan cabrona perdónen la palabra pero es que es lo único que me viene a la mente que duro musicólogo wow ciertamente ciertamente miren ahí todavía la iluminación el que tiene la oportunidad de ver el video tú no le demarcas y es por la luz no demarca el tono blanco donde se separa la camisa del pantalón de los tenis del calzado deportivo no se separa sin embargo los negros ustedes ven todo tipo de definición en la modelo que tienen atrás pero aquí no y es la luz dura muy buena duro 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 vamos a ver vamos a ver saldaña medina group fue el filmo power by private dance studio fueron los muchachos que bajaron este musicólogo el libro producer nikki folino o nikki folino este aparenta ser el productor del ritmo durísimo durísimo fíjate no fue bubaskin y es uno de los productores que por lo regular siempre acompaña a musicólogos y y tiene mi respeto porque ese maestro ese ministro hace unos ritmos violentos hasta aquí llegó nuestra reseña para este tema estamos clean ya ustedes saben musicólogos apoyen a musicólogos síganlo en todas las redes sociales síganlo también en su cuenta de youtube en su canal de youtube y será hasta nuestra próxima video reseña análisis editorial o artículo así que este fue low cue recuerda comentar que te pareció el video que tú crees de este drill de musicólogo y sobre todas las cosas dale esa campana regálanos un like y suscríbete a nuestro canal dale a la campana para que reciba las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo video los veo mis hijos se me quedan bonita semana para todos